Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Yucatán Joven TV y por supuesto vamos a tener muchísimas sorpresas y aquí estamos con el guapísimo de Missy. ¿Qué tenemos para hoy, Missy? Hoy tenemos un programa muy bonito y pues bueno, estamos aquí hablando de la imagen personal, ¿verdad? Y yo quiero agradecer al gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud por darnos y brindarnos este espacio. Muy bien, Missy, también tenemos a la guapísima y sensual Ana Victoria. Ay, muchas gracias Navi, tú también estabas muy guapa el día de hoy y sobre todo por el tema que vamos a tocar el día de hoy. También tenemos que darle gracias a nuestra hermosísima mujer que siempre nos está produciendo y nos está apapachando y agarrándonos a besos, a besos, a besos, a besos, a la nacha rock. Un besito muy grande. Muy bien, Vico, y vamos ahí con el, como que hace mucho frío, como que estoy temblando, como que, ¿qué te pasó, Bob? Como que el programa de hoy es de imagen personal, entonces todos venimos a dos para el programa. Y bueno, yo quiero agradecer al Instituto Mexicano de la Juventud y pues como ya dijeron a la Secretaría de la Juventud y al equipo de producción Ángela Alcalá, Tolva y Luis Felipe Ávila que están aquí atrás, no los pueden ver, pero aquí están echándonos la mano, ahí está la mano de Ángel, muy bien, perfecto. Y con esto nosotros iniciamos el programa de... ¡Yucatán Jóven! Bueno chavos, pues como ya les habíamos prometido desde la entrada, hoy les tenemos a una personalidad que no bueno. La verdad, Navi y yo la conocemos muy bien y déjenme decirles que es una persona muy admirable, sobre todo por el tema que vamos a tomar el día de hoy, que pues es, dime cómo te vistes y te diré quién eres. Bueno, Vale Cervera, pues muchas gracias primero que nada por tenernos aquí en tu academia. Oye, no, Vico, a ustedes, Navi, le muchísimas gracias a toda la producción que nos acompaña el día de hoy. Gracias por venirme a visitar, la verdad yo encantada de que me tomen en cuenta para este tema y pues vamos a entrarle con todo, ¿no? Así es. ¿Quién empieza? ¿Cómo no ir vestidos? Siempre pasa de que te vas a algún lugar y vas de una manera que no deberías de ir súper desadecuado. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo deberíamos de ir vestidos al cine? Muchas personas se van al cine con sus vestidos largos, con sus tacones, o a mí me tocó ir al cine y ver a una persona en pijama con sus calcetines de así toda podonga, pues tampoco es llegar a ir, unos jeans, una ropita casual, algo así que te veas bonito como de tarde de domingo. Como de tarde de domingo. Tarde de domingo, su shortito, a lo mejor era lo tranquilón, pero tampoco usar el vestidote o llegar al extremo de las fachas, ¿no? A ver, Navi, dime un outfit que tú podrías utilizar para ir al cine VIP. Pues yo llevaría unos leggings, unos zapatitos de tacón y una blusita coqueta, ahí tranquilón. O sea, como que tampoco vas súper maquillada, una colita, algo sencillo, ¿no? Pero yo creo que depende de la película que vayas a ver, ¿no? ¿Por qué? Maléfica. Si vas a ver banalas en pijamas, pues puedes ir en pijamas, ¿no? Claro, claro. Yo cuando fui a ver Harry Potter, fui con mi capa de Harry Potter y mi sombrero y mi barita. Y mi bufanda. Y mi bufanda, porque... Yo pertenecía a Hogwarts. No, no, fuiste de Dolly. Eres más del estilo Dolly. Yo fui de Halloween, yo fui de Halloween. Ah, sí, está bien. Bueno. Me la devolviste, me la devolviste. Un programa pasado. Ok, bueno. Y Vale, no sé, ¿cómo nos podríamos vestir? O según tú, ¿cómo nos podríamos vestir? ¿Para alguna reunión social? Algo como que tal vez, un poco, una reunión social tal vez, como que muy eleganteosa, o tal vez un poco como que más de ¡Ay, güey con los cuates! Bueno, primero que nada, yo pienso que hay reglas de vestir para todo, pero lo más importante es que siempre estemos todos cómodos, que la ropa vaya de acuerdo a nuestra personalidad. Hay personas que se visten de por sí, más elegante que otras, más serias, más recatadas. Y hay personas que son, pues, más rockeras o más cómodas. Entonces, yo creo que siempre, de acuerdo a tu estilo, que es lo que debes de conservar, pues, hay ciertas normas que debemos de hacer, ¿no? Por ejemplo, si vas a un evento social, pues, hay que ir bien vestido. Entonces, la regla es que para las mujeres, por lo general, lleves espalda, o lleves vestido de cóctel, corto, o, si es un evento muy elegante, pues, vayas con un vestido de gala, un vestido de noche. ¿Qué es lo más importante a la hora de escoger el vestido? Dos cosas. Número uno, y más importante, el corte del vestido que llevemos. Hay muchos tipos de cuerpos, y hay muchos tipos de cortes que a veces no nos favorecen. ¿Cuántas veces no hemos visto a una mujer así, caderona, tipo Kim Kardashian, y once, con un vestido de sirena, apretado hasta las rodillas, que se ve que le estorcando, o sea, la faja se ve hasta donde le llega, y donde termina. Entonces, esas son cosas que hay que considerar, ¿no? No es lo mismo que si una muchacha, que está caderoncita, se pone un vestido pegado de arriba, pero ancho de abajo. Eso le va a favorecer muchísimo a la figura, porque estamos viendo el talle, y la parte que ella tiene, un poquito más gruesa, o sea, la cadera, el sky, el vestido, o sea, entonces se disimula. O sea, por lo contrario, si es una muchacha que es muy delgada, pues le van a favorecer ese tipo de vestidos, ¿no? Las mujeres que tienen busto, las que no tienen busto, todos los drapeados, todos los que tienen mucho volumen, pues es para ayudarnos a... a mostrar donde no hay tanto. A resaltar. Y si tenemos mucho en algunas partes, pues no nos vamos a poner, o sea, una exageración de lentecuelas, por un ejemplo, ¿no? O sea, si es una persona que tiene mucho gusto, no va a llevar un vestido estrable, con olanes y lentecuelas, porque va a parecer que se va de boca. Entonces... Literal. Literalmente. Literal. Literal. A mí sí, tú no. Entonces es muy importante utilizar el corte y también que nos sentamos como con el color del vestido, ¿no? En cuanto a los hombres, pues guayabera o una camisa de vestido, ya si el evento es muy elegante, pues llevar un trajecito, ¿no? Un traquetín. Con anticipación. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro lugar? ¿Qué no deberías? ¿Cómo no deberías de ir jeans? Pues definitivamente no deberías de ir con jeans, no deberías de ir con plataformas a ningún evento social, eso es muy importante que siempre vayas de estacioncito, o sea, ¿qué otra cosa no deberías de hacer? No deberías de ir mal peinado o mal arreglado, ¿no? Si no te da tiempo, no puedes pagar el salón o lo que sea, pues tratar de plancharte el pelo, hacerte una colita, hacerte lo que fuera para verte bien, ¿no? Recuerda que en la mayoría de eventos sociales siempre va a haber alguien que te va a tomar una foto y te va a subir en el Facebook o quien te va o sales en el plan B o cualquier cosa, ¿no? pues hay que estar prevenidos para cuando nos tomen una foto y salgamos bien, o sea, no te pongamos eliminar etiquetas. Bye. Bueno, a ver, seguimos por aquí a ver con qué otra ocasión. ¿Con qué otra ocasión? Yo quería platicar acerca del bautizo, pero antes de ir al bautizo nos vamos a ir a una pequeña famosa comercial y estamos platicando acerca de la importancia de lo que es la imagen por fuera para proyectar lo que estamos por dentro y estamos ahorita con Valentina Cervera y en un momento regresamos y esto es Yucada Joven. Let me take a selfie. Can you guys help me pick a filter? I don't know if I should go with XXPro or Alexia. I want a Latan. What should my caption be? I want to be clever. How about living with my baby after I live? And when I come late to last five nights. Do you think I should take it down? Y ya estamos de regreso y ya estamos de regreso platicando acerca de la imagen personal y antes de que nos vayamos estamos platicando acerca de cómo ir a un evento social, por ejemplo, un bautizo, ¿no? Que ya sabemos que los hombres guayabera, camisa bien de vestir y las mujeres no deben llevar plataforma. Entonces, para que estén muy pendientes y continuamos platicando con Vale Cervera. Oye, Vale, yo te quería preguntar acerca de la importancia que tiene la imagen personal que proyectas el interior de la persona. ¿Qué tan importante es lo que proyectas por fuera? Bueno, pues es muy importante cuántas veces hemos escuchado. La primera impresión es lo que cuenta. Pues en realidad muchas veces nosotros buscamos a la gente por lo primero que vemos. Obviamente lo primero que vemos es tu cara, como estás peinado, en el caso de los mujeres como estás maquillado y en el caso de lo que vemos el cuerpo es cómo estás vestido. Entonces, muchas veces la gente nos puede encontrar ay, en nuestro mejor momento, bien arreglado, saliendo al baño, oliendo perfume, divienes y van a decir no, o sea, Vale, qué guapa, ¿no? Es una mujer que siempre está súper bien vestida porque me vio, o sea, regresando a comer las tortillas a las 2 de la tarde con el calor en el espérito y para decir no sé qué, o sea, es una fronca. Entonces, la primera impresión que damos a las personas cuenta muchísimo. Entonces, siempre hay que procurar en nuestro estilo, o sea, porque todos tenemos una personalidad. Siempre, tratar de vernos lo mejor que podamos. no, yo, si me preguntas yo estoy en contra de la gente que se maquilla todos los días. yo pienso que debemos estar normales sin maquillaje, sin con un peinadito. Hay gente que por su trabajo se maquilla, se pone rímel, o se pone base, lo básico, pero que haya una diferencia cuando vayas a una fiesta, ¿no? la gente que te percibe como una persona que te arreglas, dice, es una persona que se quiera a sí misma, es una persona que se preocupa por ella misma y eso te da confianza. Yo, si voy a contratar a una persona, pongámonos, una modelo, una modelo, bueno, una modelo vive al 100% de su imagen y eso es un tema pues un poco más complicado, ¿no? Ahí depende para lo que yo esté buscando, pero si voy a buscar una modelo, voy a ver más que nada su personalidad, porque pueden haber muchas niñas muy bonitas, pueden haber muchas niñas muy altas, pero no cualquiera se pone una cosa y su actitud hace que todo se le vea bien, entonces tenemos que procurar mucho con eso, ¿no? Entonces, cuando vayamos a un evento donde sabemos que va a ser algo importante para nosotros, como un bautista o un pedista de trabajo, cuando vamos a la escuela y tenemos un examen importante, cuando vamos a una cita, pues tenemos que procurar vernos bien, hombre, ya, si cuando vamos al gimnasio y vemos a la gente que vemos todos los días y tenemos nuestros pantalones y las blusas que nos regalaron ahí, poder joven, o sea, no importa, hombre, pero cuando vayamos al evento pues estar bien vestidos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de la percepción que les da? ¿Cómo se ve alguien con el autoestima? ¿Qué opinas? Sí, de hecho, creo que dijiste la clave, la palabra clave, actitud, o sea, creo que puedes llevar tal vez varias a las tortillas con tu short de mezclilla y tu playera de poder joven y lo que seas, ahí tu cola y así nada maquillada, pero la actitud es lo que cuenta, ¿no? O sea, es lo que vas a transmitirle a la otra persona para saber, para, bueno, transmitirle realmente quién eres, o sea, tengo seguridad en mí, me quiero y no me importa, voy por las tortillas y voy muy feliz. O es cómo te sientes, ¿no? También el cómo te sientes, porque a lo mejor y puedes tener la mejor ropa y el mejor vestido, el más hermoso, pero si estás deprimido, o sea, realmente no lo luces, o sea, tu actitud es de, ah, sí, gracias, no sé qué, no luces ese vestido y puedes estar en jeans o en short, pero si tu actitud es muy alegre y en ese momento te sientes contenta, es más, hasta cuando te ves al espejo te dices, oye, parece guapo. Sí, es mucho de actitud, yo creo que eso también adorna y complementa esta parte de la vestimenta. Igual yo pienso un poquito acerca de los colores, mucha gente, hay quienes se visten de negro y proyectan, y proyectan, pues dependiendo, ¿no? Porque si es una persona que se arregla, está todo el día bien peinado, de repente las chicas maquilladas, pues se nota que es una persona seria, con seguridad, pero hay personas que se visten de negro y están todos sí con el cabello así como el mío, ¿sabes? Así todo revuelto, sudados todo el día, ahí puedes decir, no, es una persona que le vale su vida y pues no le importa mucho proyectar, ¿no? Igual hay personas, como dicen, cuando vas a una entrevista de trabajo, los colores pastel, el color azul, así como que, como que inspira confianza, ¿no? Tranquilidad, y cosas por el estilo, entonces siento que es parte importante el color de cómo te viste. Yo por ahí leí que los labios, cuando vas a una entrevista de trabajo no lleves labios rojos, como que un tono más palidito porque si no acapara mucho la atención, pero bueno, pues vamos a tener más consejos en nuestras secciones, continuemos con más porque estamos en You Got That Goven. Señores, bienvenidos a esta sección que se llama el Tumcul, yo soy Rob Bastarrachea y estoy acompañada de una hermosa mujer, Victoria Secret, no, no es cierto, Victoria Secret. ¿Qué voy a hablar? Ese fue el señor Missy y nos quiere interrumpir, pero no importa, nosotros seguimos y vamos a recomendarles la primera película porque este Tumcul es de películas y les recomendamos la primera que es El Diablo se Viste a la Moda, vamos a ver un poquito. ¿Quién es Miranda? Ay, por Dios, voy a fingir que no me preguntaste eso, es la jefa de redacción de Broadway, sin mencionar que es una leyenda, trabaja con ella un año y podrás conseguir empleo en cualquier revista que quieras, un millón de chicas matarían por este empleo. Es todo. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Y antes de hoy no habías oído de mí y no tienes estilo ni sentido de la moda. Soy la misma persona que era, aún quiero las mismas cosas. ¿Estaré? Lo juro, la misma, con mejor ropa. Veo muchas cosas en mí en ti. No seas ridícula, Andrea, todas quieren esto. Es todo. Bueno, pues después de ver el trailer de la película, porque si vean una película va a ser tres horas de programa, la verdad es que pues ahora les traigo una propuesta de seguirnos con Vale Cervera hace un ratito y ahorita les quiero mostrar este video militar. ¿Qué te parece? Bien, perfecto. Es un video militar donde ahí actuamos Victoria y su servilleta y está padrísimo, la verdad. Tienen que ver las partes de las escenas donde se ven estas crastas malotas y rudas. ¿Qué les parece este video de Vale Cervera Model Training? Milita. Vamos a verlo y ya pues se terminó el punkul y esto va para Bobby. ¿Y para quién fuera? No, para Bicono. Ustedes son guerreras. Cuando sientan que están cansadas y sientan que ya no pueden seguir, aún así tienen que dar un poco más. Todo el esfuerzo que hagamos será recompensado. Nunca permitan que nadie les diga que no pueden lograr algo. Con la actitud correcta ustedes podrán lograr lo que se proponga. ¡Vamos! ¡Todos vamos a llegar a la meta! Bueno y esto fue el video de Vale Cervera. Estuvo padrísimo. La verdad yo me divertí. Estuvo muy chido la grabación y pues ya terminó el punkul. Terminó el punkul. Muchísimas gracias. Nos vemos al ratito. Esto es Yucatán Joven y pues esto chancletazo se lo quiero dedicar al buen Bubi. No, no es cierto. Papa Tolo. Tolo es perdón. Yucatán Joven 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Shakira, Aniurka, Rihanna porque está aquí y a Dani, a Dani Nuevo Poder Joven Radio, te mando un saludo que siempre nos pide, ahí están todos mis saludos. Así es, también mandamos saludos a el recodito, el recodo, el limoncito, el limón, el tomate, por favor. No, también mandamos un saludo aquí, grandísimo, 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 a todos los Poder Joven Radio, que pues gracias, 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 gracias por ser tan talentosos. La actividad mensual, hicimos una actividad mensual que estuvo padrísima, que pueden estar checando también ahí en la página de Poder Joven Radio, que está padrísimo. Ahí todos los diversos equipos de Poder Joven hicieron esta actividad que estuvo magnífica, ¿no es así, Missy? Exactamente, hicimos sonreír a una persona, que de repente, pues yo, bueno, les queremos comentar que es muy fácil sacar una sonrisa a una persona si tú llegas de la nada y le dices... Y le das un chancletazo. Le das un chancletazo y le dices, ¿sabes qué? Te puedo pegar y feliz te va a dar una sonrisa. No, no es cierto, no es cierto. Sino que llegas con, de verdad, alma caritativa y le quieres ofrecer ayuda, mira, sacándole la sonrisa. Y pues esto fue, saludos a los cuartes. Si saben que así se pone, ¿pa' qué lo invitan? Oigan, ya estamos de regreso, señores, y yo quería quemarme, yo quería quemarme al aire, la verdad. Yo creo que soy, no sé si flojo, fodongo, o no sé cómo lo puedan ver, pero yo soy una persona que de repente se me olvida y puedo tener semanas sin cortarme las uñas, que están larguísimas. O sea, de verdad están terribles mis uñas y todos siempre, siempre me dicen que mis uñas están terribles. Ahí están mis uñas, ve, ve, ve. Entonces, eso, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, 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 qué? No. Ah, ok, con razón. Es higiene personal. Es higiene personal, pero, pero, o sea, no sé, ¿qué demuestro? ¿Que soy flojo o que me vale? O sea, no sé, ¿cómo lo...? ¿Es higiénico? Yo creo que sí. No, 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 o sea, de verdad es que puedes almacenar bacterias aquí. Entonces, tienes que tenerlas limpias al menos y las vas a tener largas, porque si no, sí, es muy peligroso. ¿Cómo es mugre? No, no es... Oiga, no, pero la verdad es que ya vamos a terminar nuestro programa, estamos muy tristes, pero tenemos que agradecerle a Vale Cervera. La verdad, nosotros estuvimos en su curso hace poquito, bien poquito, y fue padrísimo, porque no solo te enseñan a cómo caminar, sino te enseñan mucho de actitud, o sea, cómo debes pararte, cómo debes reaccionar. Y no es algo de que a mí me gustó muchísimo, porque créanme, mamás, mánden a sus niñas, de verdad les ayuda mucho. Aparte de que es divertido, porque es una clase divertida, no ayuda, o sea, no es el que tienes que estar flaca o no vayas a comer, o sea, no. Realmente Vale nos brinda eso de que no importa si estás gordita, puedes sacar lo tuyo. Pero esto es algo padre, porque no en muchas escuelas se da. Bueno, la verdad me encanta escuchar las opiniones que dan los demás sobre mi trabajo, porque luego escucho cosas que ni yo me imaginaba que podía, o sea, hacer o causar en las personas, ¿no? Pero como tú me enseñabas, Navi, ya estuviste acá, Vico también, nosotros lo que tratamos de hacer es que tú te veas bien por fuera, desde lo que sientes por dentro. Nosotros procuramos mucho que, ¿cuántas veces no te ha pasado regresando al tema de que, ay, dime cómo te vistes y te iré a la primera impresión que tienes. Hay días que te levantas, te cambias 50 veces de ropa y sientes que no te queda bien absolutamente nada. En ese momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Respira profundo y lo que está mal no es la ropa, no es tu cuerpo, es la actitud. A veces eso de que te levantes con el pie izquierdo pasa y sucede, pero hay muchos trucos y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que nuestra actitud mejore, para que nuestra autoestima mejore. Y una cosa que yo procuro hacer mucho acá, que ustedes ya habrán visto, es la sana competencia. Hacemos muchos juegos, hacemos mucha competencia y en realidad tú no te das cuenta lo que estás aprendiendo y lo que estás, pues, pudiendo cambiar en ti y sobre todo ayudando a alguien más. Nosotros trabajamos de, tratamos, perdón, de trabajar mucho en equipo. Hay muchas veces que te va a tocar trabajar con gente que ya conoces, pero muchas veces te va a tocar trabajar con niñas o con personalidades totalmente diferentes a la tuya. Pero eso te va a hacer bien, te va a hacer un crecimiento personal y el estar, pues, tratando con otro tipo de gente que nunca en tu vida hubieras podido tratar o conocer porque viene de una escuela diferente, porque viene de otro estado, por infinidad de cosas, pues puedes tratar con ellas. Y hay niñas desde 6 años, 15, 16, 20 y mucho más, que todos comimos acá como si fuéramos un solo grupo. Y en realidad, más que nada, más que venir a aprender, yo quiero que las niñas lo piensen como que vienen a divertirse. Venimos a jugar y yo les trato de enseñar, pues, muchas cosas que aprendí por ahí en algunos concursos de belleza, en algunos certámenes, en eventos, pasarelas, conducciones. Y la verdad, yo les trato de dar todo eso bueno que aprendí y he resumido todas las cosas, pues, para que a ustedes les sirva. Si el día de mañana tú dices, oye, sabes que quiero modelar, quiero participar en un concurso, lo quiero hacer, pues, bien, te va a servir. Pero si no lo haces, tu actitud, te aseguro que va a mejorar tu autoestima también y, por supuesto, la manera en que los demás te ven. Pregúntale a Vico, a ver, Vico, ¿está fácil salir en traje de baño y caminar ahí delante de 500 o 600 personas? No, definitivamente no, pero creo que, como bien dices, es tener mucho valor, mucha actitud y decir, si a los demás no les parece, pues, ni monos, pero a mí sí. Y, ¿qué pasa? Que lo terminas transmitiendo y te dicen, wow, qué bien te veías, aunque te veas y digas, ay, qué horror. Pero bueno, pero lo hicimos y la verdad creo que fue una experiencia que para Navila y para mí simplemente no se nos va a olvidar. Es, wow, es como que dar un paso así enorme que si tú te sentías seguro, vienes aquí y te hacen decir, vamos, más arriba que sí se puede, ¿no? Y, pues, bueno, no solamente nosotras lo podemos hacer, sino que mucha gente más. Y, pues, estaría padre que nos dijeras cómo te podemos contactar. Claro que sí. Mira, tengo aquí mi pequeña chafa que me hizo Jessy, a la cual agradecemos. Aquí están todas nuestras redes sociales. ¡Tarán! Nos pueden localizar en el Twitter, estamos como arroba valeservera, estamos en el Facebook como valeservera model training y tenemos una cuenta en YouTube que se llama BCMT Oficial y ahí están todos los videos que hemos hecho. Ahí en los videos van a encontrar una probadita de lo que es la convivencia entre alumnas. Ahí no solamente vamos a ver cómo se vio la pasarela al final, sino que vemos todo lo que fueron los ensayos, las pruebas de ropa, las caminadas, lo que salió bien, los que se rieron, los fuegos, las posadas, el Halloween. Bueno, vemos todo lo que hicimos durante el curso y les apuesto que nada más de verlo les van a dar ganas de entrar al curso. Si alguien todavía quiere, pues, localizarme de alguna manera, puede llamar aquí a la escuela, el teléfono es 943-6644 y aquí con muchísimo gusto les vamos a atender y les esperamos. ¿Y vamos a hacer el reto o no? Sí. Ana, como bien mencionó, vale, tenemos un reto y vamos a cerrar el programa con eso que la verdad va a estar buenísimo, que los va a dejar picados. Y, por supuesto, vamos a dar el agradecimiento al gobierno del estado a través de la Secretaría de la Juventud, que se está haciendo, gracias a ellos, un programa más y que mejora que aquí con Vale Cervera. También queremos agradecer a nuestra secretaria hermosa, Alainel López Briseño, que le mandamos un beso. Y también poder agradecer a Poder Joven Radio y Televisión y, por supuesto, al Instituto Mexicano de la Juventud. También a nuestro equipo de producción, Ángela Alcalá, Tolva, Albuen Tolva y a Luis Felipe Ávila González, jefe de comunicación de la Secretaría de la Juventud y, como ya es costumbre, dándole el agradecimiento y los besos y todo el cariño a la Mamois, a la Nacha Rock, Jennifer Ramos, nuestra productora. Yo quiero decir algo, soy fan de la Nacha Rock, ayer estaba yo hablando de ella y quiero decir que si hay alguien que se carga una actitud impresionante, es ella. Mamois, te adoro, a ver qué día vienes aquí a tomar el curso o al menos a hacer una caminadita conmigo, te reto. Ayer te reto. Déjenme decirles que la Mamois ya tiene dos retos pendientes, Mamois. Te va a quedar pesado. Bueno, pues muchísimas gracias, Vale. A ver, nos seguimos viendo, que esto es Chucatán, Coven. Bueno, pues ya estamos en el reto aquí con Vale Cervera y nos va a explicar, más bien nos va a mostrar cómo y en qué consiste el reto. Primero tenemos que agarrar y conseguir un palito. Luego vamos a poner nuestra frente en el palito y vamos a dar cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a caminar en línea recta, derechito, 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 derechito. Así como la hace Vale. Ella ya tiene técnica y miren, perfecto, pose, pose, pose y regresa. Así de sencillo se ve. Vamos a ver cómo nos va con el reto que nos pone Vale Cervera. Ok, sí, cinco. Comienza en una, dos, tres, ya. Una, vuelta, quiera rápido. Dos, tres. Sigue, te falta una, dale. Cinco, seis, listo. Ya estuvo. Agarras una línea y empiezas a caminar. Vemos cómo el angelito de Victoria's Secret empieza a caminar sobre la línea. Bien, Bobby, tienes que llegar hasta el final, ya te saliste, pero te resaliste. Una pose, también con pose, bien, chi, 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 perfecto. Y regresa, perfecto. Esa fue la de la versión de Boxstar. Bravo, bravo, bien, 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 bien. Siguiente, ¿qué? ¿Va una? ¿Yo? Sí. Venga. Y vamos con Missy. Y él inicia. Él inicia en cinco, cuatro, tres, dos, va. Está Missy dando las vueltas. Se está preparando, está moviendo el palo a todos lados, pero lo intenta, lo intenta. Ya va, ya, ya, sí, seis. Va, camina en línea recta. Tiene que modelar Missy. Parece a Lucas. Está interpretando a su papel en el personaje de la obra. Está yéndose en otra línea que no es. Entonces, tiene que posar frente al espejo, mueve las caderas y regresa como a esa ya. Ya está bien. Te juro que me iba a parecer, a mí me iba a decir así. Es verdad, tú quieres que va buscando la línea esa. ¡Pago! Tú, tú la rasga. Sí, no, échate lo mismo. Ahí va. Una. Una, dos, tres. Una vuelta, pero rápido, dos. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale, tranquila! ¡Bambi, bambi! ¡Vamos! Bien, bien, así, perfecto, bien. Ahí va sola. Está brincando, ¿eso no se vale? Pose, pose, bien, perfecto. Sí, 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 está feo. ¿Qué? ¿Qué pasarela es eso? Va Victoria. Pues esta noche el palo se debe de quedar ahí. Es bueno que tiene que girarlo. Sí. ¡Horrible! Muy bien. Victoria comienza en... Ya. Uno. Dos. A lo menos. Está del tamaño del palo. Dos. Está del tamaño del palo. Cuatro. Ganó el pato tres. Tres, cuatro. Cuatro. Dale, dale. Está meca. Está meca. ¿Cómo que se va a su pie para allá? Está meca. Eso es chafa. ¿Ya ven? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, 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 perfecto. ¡Bravo! Ahora el señor productor, préstame la cámara. Usted va, dale, 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 dale. Dale, perfecto. ¿Quiere una raja? Señor productor. Yonarro, vámonos con el señor productor, Ángel Alcalá, bien uniformado. Vamos en la segunda vuelta. Él parece que no va a aguantar mucho tiempo porque ya va en la cuarta. La cuarta, increíblemente la cuarta vuelta. Ya vamos en la quinta y va a proceder a caminar en la barra de equilibrio, la cual no logra dominar Ángel Alcalá. Miren, se está yendo de lado y lo peor es que su novia es modelo y no le ha enseñado absolutamente nada. Miren, muy bien. Miren, muy bien, sí lo sacó, está regresando en la barra, ya recuperó el equilibrio, corre y ¡boom! Adri, por favor, enséñale. ¿Eso fue el reto? Ah, ese fue el reto, muchísimas gracias, Vale. ¡Nos vemos en la próxima! Bye. Bye. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!